¿Sería bueno saber a qué se dedica esa empresa Hilo de Inversiones? Los ciudadanos también quieren saber por qué emplea una fórmula de donación de una empresa que se llama Hilo de Inversiones, cuyo único titular es su marido, y a qué otras empresas o entidades está facturando Hilo de Inversiones. Sería bueno también que se explicara. No queremos transparencia, no predicamos transparencia, que lo expliquen. No vaya a ser que un día cualquiera nos levantemos con alguna información en los medios de comunicación en la que se diga que esa empresa factura entidades o administraciones directas o indirectamente vinculadas con el Gobierno de Castilla-La Mancha, que a estas alturas no nos vamos a sorprender de nada. Por lo tanto, antes de que nos llevemos esa sorpresa, que esperemos que no, sería bueno que se explicara a quién está facturando y a qué se dedica, qué actividad desempeña esa empresa que le regala a la presidenta de Castilla-La Mancha nada menos que una mansión cigarral de 12.000 metros cuadrados. Resulta muy llamativo y desolador también. Los ciudadanos se tienen que estar echando las manos a la cabeza que apenas unos días después de que la propia Fiscalía Anticorrupción pidiera más de 40 años de cárcel para el señor Bárcenas ahora, con esos 200.000 euros, curiosa coincidencia, con los 200.000 de Castilla-La Mancha se le ponga en libertad. ¿Quién sabe si es esa recompensa que le han dado a Bárcenas por haber sido fuertes, como le pidió a Rajoy que lo fuera? Y él mismo decía en una entrevista hace apenas unos días, Rajoy me pidió que fuera fuerte y he sido fuerte. Nos gustaría ante todo saber la opinión de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular. ¿Sigue pensando Cospedal, que es un delincuente? ¿Qué opina? ¿Qué opina que a un delincuente, tal y como ella lo ha denominado en numerosas ocasiones y, por cierto, que compartimos? ¿Qué opina de que este delincuente, ahora con 200.000 euros, los mismos que él dice que se pagó al PP de Castilla-La Mancha, se le ponga en libertad, va a seguir diciendo que es un delincuente o por la cuenta que le trae va a guardar silencio? Me parece vergonzoso e intolerable que alguien como el portavoz parlamentario del Partido Popular desprecie una medida que clama a la sociedad de forma desesperada, que es que aquellas familias que lo están pasando francamente mal puedan tener una renta básica, pero es que además ponen los pelos de punta y además delata la escasa catadura moral y el escaso o más bien nulo compromiso social del Partido Popular, que es que esta renta básica está contemplada en una ley que está en vigor y que apoyó también el Partido Popular como es la ley de servicios sociales. Me gustaría que explicara el señor Cañizares si él mismo está pidiendo que se incumpla la ley de servicios sociales. Seguramente lo estará pidiendo porque así efectivamente se está haciendo. Cospedal está incumpliendo la ley de servicios sociales de Castilla-La Mancha.